A decir verdad, habría mucho que decir en materia de agricultura. Desde luego, cosas buenas y algunas otras que pudieran ajustarse. Pero ¿de qué serviría? Ustedes, los que se hicieron en el régimen de corrupción y añoran los privilegios que les hicieron amasar poder y fortuna, no escuchan ni quieren hacerlo. Están en su papel de oposición y es legítimo. Esa es la esencia de nuestra democracia, la pluralidad. Aquí venimos a discutir con libertad, pero no pierdan de vista que lo que decimos con la boca lo sostenemos con los votos. Las derrotas electorales que cargan a cuestas echan por la borda todos sus argumentos. ¿Qué no se dan cuenta que el pueblo no está con ustedes? Su papel no es representar intereses personales o de cúpula. Ustedes están aquí para servir al pueblo. Y aunque les duela, México sí tiene el mejor presidente del mundo. ¿Y saben por qué es el mejor? Porque su modelo de desarrollo se ha afincado en cuidar y proteger a los más pobres. Les causa rabia el decidido apoyo que se ha dado a los programas sociales. Pero sus familiares, que hoy son adultos mayores, bien que cobran una pensión universal. Desde el privilegio critican los programas sociales, pero no son capaces de reconocer que fueron sus gobiernos verdaderas fábricas de pobreza en el país. Los que pusieron a la venta a las empresas para estatales. Los que aprobaron el Fobaproa. Son ustedes los que envían su dinero a paraísos fiscales. Los que privatizaron las playas que deberían de ser públicas. Los que hicieron turbios tratos con la venta de litio y avalaron los negocios sucios de Calderón. Se espantan de la Guardia Nacional y callan sobre la operación de Rápido y Furioso. La sensatez política inicia por la autocrítica. Soy una mujer convencida del rumbo que el país ha tomado gracias a la Cuarta Transformación. Por eso, les propongo que en el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, específicamente dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable, se establezcan las bases para que los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente también propicien prácticas agronómicas, orgánicas y sustentables, procurando la innovación productiva y el cuidado del medio ambiente a través del uso de biofertilizantes. No podemos perder de vista que los campesinos se enferman por el uso desmedido de fertilizantes nitrogenados. Y sí, es cierto que con los fertilizantes se favorece el incremento de la producción agrícola, pero también existen severos desequilibrios medioambientales, lo cual directamente afecta también a nuestra salud. Es momento de generar mayor conciencia sobre la producción agroecológica sustentable. Y que quede claro, no somos un gobierno que ha fallado, somos un gobierno fortalecido por decisiones de un pueblo sabio al que ustedes ya no pueden engañar. Le pido que concluya, diputada. ¡Que viva López Obrador! ¡Que viva México!